Regresamos, regresamos al estadio Nicolás Macil, regresamos a Escazú, regresamos con la final a la juela Escazú, hace un par de minutos, Escazú acaba de anotar su segundo gol a través de Hilari Corrales, hizo el segundo gol, así es que Escazú dos, a la juela cero, se perfila Escazú con la medalla de oro de Juegos Deportivos Nacionales en la rama femenina, Juegos Deportivos Nacionales. En estos momentos el equipo Escazú ataca atacando el equipo Escazú, dos cero gana Escazú en la final de el fútbol femenino que se realiza acá desde el estadio Nicolás Macil, como decía Brian Salas, como es de campo, dice aquí va a llover y ya se posó la nube gris aquí sobre territorio escasuseño, aquí está Escazú en estos momentos, repetimos para los que llegaron tarde, hace rato hicimos una transmisión de más o menos una hora, ahora regresamos con la última pausa aquí desde el estadio Nicolás Macil en Escazú para transmitir lo que será la medalla de oro Juegos Deportivos Nacionales, el fútbol femenino, saludos para Harry Sequeira, Ebelio Mora que nos está viendo aquí mismo en Escazú, no sea vagabundo Ebelio, vengase para acá, para Escazú, para el Nicolás Macil 2-0 gana el equipo de Escazú, el cantón de Escazú en estos momentos, le va, se va ganando la medalla de oro, más o menos quedan unos 30 minutos de competencia, 30 minutos de partido, la representación de Escazú ya tiene en su bolsillo, en su bolsillo, no, ese fútbol no hable, Ebelio, yo hablo aquí de Juegos Deportivos Nacionales, hablo de la juventud, de los K3 viejos no hablo, así que aquí estamos en estos momentos, con Escazú está en la parte oeste, mientras que el equipo de Alajuela está en la parte oeste, ahí están en estos momentos, La final, repetimos, la final del fútbol femenino, desde el Nicolás Macil, al fondo vemos en las montañas de Escazú, 2-0, Escazú acaba de meter el segundo, tanto, que lo va a llevar, lo va a llevar hacia la medalla de oro, el bronce se lo llevó Pérez Celedón, anterior a este partido, Pérez Celedón, Liberia, cuarto lugar para Liberia, tercer lugar para Pérez Celedón, y por el momento, si la situación queda 2-0, o gana Escazú, Escazú se lleva el oro, la plata le quedaría a Alajuela, saludos especiales para Harry Zaqueida, el lunes si Dios quiere el atletismo, sí, ahí estaremos, Gabriel Vargas Montes, dice marcador, ya lo vimos, Jean Paul Ávila, un saludo para usted, Jean Paul, así es que, 2-0 el marcador, Alajuela, peligra ahí, la cancha es de material sintético, así que no hay problema con la lluvia, aquí se han realizado todos los partidos, si hay rayería, solamente así se puede parar el partido, nada más, en este momento se ataca el equipo Escazú, ataca el equipo Escazú, ataca el equipo Escazú, ataca, 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 sale el portero, contra remata, y está la defensa de Alajuela, cuando ahí, el árbitro, para la, para el partido, aquí le ponemos emoción a esto, Rafael López dice, no, 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 se emocionó también, aquí estamos en vivo y en directo, aquí se han visto, aquí se han visto jugadas espectaculares, como le decía Amelia Valverde, la entrenadora de la selección nacional, ella ha estado aquí en todos los partidos, todos los partidos ha estado Amelia, y en todos ha visto, jugadas espectaculares, de, muchachas con unas condiciones enormes, hay una muchacha ahí, caída en el suelo, se salvó el tercero, dice Harry Sequeira, que nos está viendo, Harry Sequeira, a ver si lleva la cámara, Harry, el próximo lunes, una espectacular cámara que tiene Harry Sequeira, así es que Escazú, dos, Alajuela cero, final de Juegos Deportivos Nacionales, en la rama femenina, aquí se acaba hoy, se acaba esta situación, cuando en estos momentos aprovechan las jugadoras de Escazú, para hidratarse, y a dar instrucciones el señor director, ahí, allá están las jugadoras de Alajuela, la próxima semana habrá tiro con arco, allá en Desamparados, para que vayan a ver, otra modalidad importante de Juegos Deportivos Nacionales, en su segundo año, tiro con arco, ya preparándose para próximos procesos, hay que recordar que el proceso de un deportista es largo, 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 requiere de mucha paciencia, por parte de los dirigentes, por parte del entrenador, observar, aquí en el estadio Nicolás Macís, totalmente completo, muchos de Escazú, por supuesto, y otros, de Alajuela, que se han venido aquí a apoyar, Pumoy Campos, saludo especial, saludo para Héctor Herrera, Sergio, cuando el tri, el triatlón en la próxima semana, va a ser en Cartago, en el Polideportivo de Cartago, ahí tenemos a JJ Marigal, a ver si tal vez, ahí Jota, él va a estar en la natación, y, a ver si nos reporta JJ Marigal, el triatlón, ahí cerca, nosotros vamos a estar ya, a partir del próximo lunes, en el Atletismo, en el Estadio Nacional, aquí vemos a una de las jueces, que está en la banda, esta es la banda norte del estadio, arriba están los delegados, y demás del fútbol femenino, y hay una emisora de, una emisora, que es la emisora de Cantón, de Escazú, sí, porque ahora me saludó el muchacho, así que un saludo especial para él, un saludo para Natalia Saborivo, que nos está reportando la sintonía, desde la ciudad de Las Cebollas, en Santana, así es que, eso es una acción importante, también a resaltar, estamos en vivo y en directo, final fútbol femenino, Héctor Herrera, hacía atletismo, hizo triatlón, y ahora está en fase, de elevación del porcentaje de grasa corporal, vamos a ver, usted me reporta ahí, mi estimado, Héctor Herrera, saludo para Heiner Ugalde, también el presidente, ayer vimos en, halterofilia de una muchacha de, la que ganó, en envión de San José, extraordinaria, hay que apoyarla ella, tiene, Alexandra, tiene, fundamentos para estar, hacia el alto rendimiento, y futura representante, Costa Rica, en procesos de juegos deportivos, centroamericanos, hay que apoyar, a los atletas de juegos deportivos, nacionales, como lo hace, TSM Sports, se va a reanudar, luego de un, de una lesión, de una jugadora, Melanie Mora, Melanie Mora, ingresa, con el número 4, Alison Cabrera, aquí va a salir una, ingresa, Alison Cabrera, entra, con velocidad, número 4, amenaza lluvia, aquí en Escazú, luego de un calor, rico, que estaba, a eso, a las 2, 3 de la tarde, marcador, para los que llegan tarde, Escazú 2, a la juela 0, la medalla, en estos momentos, la de oro, la tiene Escazú, la de plata, a la juela, que son las finalistas, Henry Sequeira, generalmente, muchos de esos talentos, se pierden, por una u otra razón, por supuesto, por supuesto, así es que, vamos a indicarles, que, hay proceso, de todas maneras, hay proceso, proceso, el proceso es muy largo, muy largo, se requiere un compromiso, un trabajo, y sobre todo, de coordinación, entre los comités, cantonales de deportes, porque si después, es un muchacho, de 17, 18 años, abandona el proceso, de Juegos Deportivos Nacionales, si no está mancomunado, con las asociaciones, y federaciones, por supuesto, que ese atleta, se va a perder, entonces, por lo tanto, hay que apoyar, en ese sentido, luego, y eso, se ve coordinar, con las asociaciones, y federaciones, indicarles, un saludo especial, a Sandra Valiente, entrenadora, del Salvador, que nos está viendo, en este momento, un saludo para usted, Sandra, y felicitarla, por todo el trabajo, excelente, que está realizando, por el atletismo, del Salvador, y ahí, con la clasificación, de muchos atletas, al proceso, de selección nacional, hay un atleta suyo, Pablo Ibáñez, que ha clasificado, para el campeonato mundial, de atletismo, que se va a realizar, en Londres, en el mes de agosto, saludos, para Alexander Cano, que también está, en la sintonía, de TSM Sports, en esta gran final, del fútbol femenino, dos por cero, gana, el equipo de Escazú, que son las de blanco, el equipo de la juela, las de rojo y negro, mucho público, se hizo presente, en esta gran final, sobre todo, porque es sábado, mucha gente de vacaciones, muy buena defensa, tiene el equipo de Escazú, ahí no pasa nada, saludos, para William Castro, allá en Pocosí, en estos momentos, Escazú, presionando, para el tercer, gol, tiene que estar en movimiento, dice la juez, ahí, vamos a ver, que va a sacar, roja, roja, le sacan, a una jugadora de la juela, por entrada, violenta, final del fútbol, femenino, Escazú, Nicolás, maciz en Escazú, la tierra, de las brujas, de los brujos, orgullosamente brujo, orgullosamente brujo, así es que, la que acaba de entrar, va para afuera, la jugadora número 4, Alison Cabrera, no duró, yo creo, ni 10 minutos en juego, Alison Cabrera, expulsada, la de a la juela, todo eso forma parte también, del crecimiento de un atleta, y no crean que ya porque se expulse, ya no vuelve, a la práctica, no, este, todo eso forma parte de la preparación, del proceso, se gana, se pierde, se lesionan, se, comparten con las amistades, es decir, el deporte es eso, el deporte, eh, necesita maduración, maduración fisiológica, maduración cronológica, maduración, de metodologías, maduración, de la planificación, maduración, de todo lo que es el engranaje, saber que, muchas veces, se vive en un país, donde no se apoya absolutamente nada al deporte, y uno tiene que, eh, ya, formarse una barrera mental, sobre eso, y decir, contra todas esas barreras voy a luchar yo, así que contra todo eso se, se pelea, Escazú ataca, Escazú ataca, es el que más ha atacado en este partido, y, vemos como Escazú, dos por cero, vence a la juela en la final del fútbol femenino, aquí estamos apoyando, apoyando, a la juventud de Costa Rica, es el compromiso de responsabilidad social que tiene, TSM Sports, desde su concepción, porque, como plataforma de TSM Sports, cinco años, de medios de comunicación, pero como plataforma, de ayudar a atletas, desde hace más de veinte años, que tenemos, el TSM Sports, produciéndole atletas, a las selecciones nacionales de Costa Rica, durante muchos años, desde la categoría juvenil, hasta la categoría mayor, inclusive hasta las veteranos, tenemos muchos veteranos, en el proceso de TSM, atletismo, en estos momentos, TSM Sports, medios de comunicación, les recuerdo, que tenemos un streaming, que, está a las veinticuatro horas del día, dos, dos canales de televisión, canal uno, y canal dos, ustedes nada más, van a la página web, www.tsmsportscr.com, y ahí van a encontrar, artículos, fotografías, van a encontrar de todo, temas variados, también tenemos radio online, en TSM Sports Radio, funciona a las veinticuatro horas del día, hay mucha información valiosa, sobre temas de nutrición, sobre temas de fisioterapia, sobre temas de psicología del deporte, todos los engranajes, que tienen que ver con el deporte, están ubicados en TSM Sports, repetimos radio, televisión, y artículos escritos, también, así que hay de todo, para hacer periodismo deportivo, saludos, para Esteban el Maratoniano, no lo veo por aquí Esteban, usted que, es de Escazú, también, un saludo para la juez, el árbitro, Grayley Rojas, que está observando el partido, aquí la habíamos observado, hace algunos días, como línea, saludos de parte, de la delegación de árbitras, así es, ahora ataca Escazú, ataca Escazú, para el tercero, vamos a ver cómo le va, Escazú 2, Alajuela 0, en la gran final del fútbol, tiene fundamentos ahí, para meterse, Alajuela 0, Escazú 2, aquí nos vamos a quedar, hasta la final, para ver cómo disfrutan, las niñas de Escazú, que por el momento, llevan el marcador 2 por 0, aquí se disputan las medallas, las medallas de oro, así es que Esteban, mañana corre Esteban, dice, mañana descansando, para mañana, dice Esteban, el flaco Castro, Harry Sequeira, un tema, de gran discusión, dice Harry, ya que el deporte, en nuestro país, en términos general, no existe, el rubro, necesario para el seguimiento, y con el dinero, que se debe tener, que hacer para encontrar, y formar, va a atacar, Escazú nuevamente, Escazú ha sido constante, en las, aquí, gracias a, gracias a, a la, a la portera, del equipo de Alajuela, es que, no les han hecho más goles, y dice Harry Sequeira, con el dinero, que se debe, de tener, que haber, para encontrar, y formar, atletas de alto nivel, como lo hace, Guatemala, El Salvador, así es, Guatemala, El Salvador, ya tiene, establecido una, un plan de becas, especiales, para los atletas, de alto rendimiento, una vez que se termina, que es de alto rendimiento, se les da seguimiento, y así fue como nació, la medalla de oro, de Harry Barrondo, de Guatemala, la única medalla, de, perdón, la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos, del 2012, la de Harry Barrondo, el marchista, la única medalla, que ha obtenido, Guatemala, en historia, de los Olímpicos, y Harry Barrondo, en este momento, está haciendo preparación especial, en Europa, en España, precisamente, preparándose, para el campeonato mundial, de atletismo, que se va a realizar, en el mes de agosto, en Londres, país donde él obtuvo la plata, y donde le trae, grandes recuerdos, no hay duda, de que, Harry Barrondo, estará muy motivado, de regresar a Londres, y por qué no, dar la sorpresa, de llevarse, una medalla, para su país, está difícil, en los 20 kilómetros, y en los 50 kilómetros, Sofía Varela, Sofía Varela, va a salir, con el 21, Daniela Contreras, Sofía Varela, en ese momento, de Escazú, va a salir, ya con la, casi la medalla, pegada al pecho, hace el cambio, aquí vemos, a la teta, que acaba de salir, de Escazú, recibe el apoyo, de sus dirigidos, no, muy feliz, los atletas, siempre, quieren dar, el máximo rendimiento, volvemos, al terreno de juego, donde, está del lado, de Escazú, Escazú, está en la parte, oeste, y Alajuela, en ese momento, está en la parte, este, que es la parte, de, donde se ubica, el cuadro, Alajuelense, el cantón de Alajuela, el cantón central, de Alajuela, parece que la provincia, de Alajuela, tiene una gran cantidad, de cantones, en estos momentos, el marcador, para los que llegan tarde, dos, gana, Escazú, Alajuela, dos por cero, le queda ya poco tiempo, para, el, que el equipo pueda, de, empatar, el equipo de Alajuela, estarían yéndose, a tanda de penales, como se dio, en la medalla bronce, en el anterior partido, donde, Pérez Celedón, ganó en tanda de penales, al equipo de Liberia, así que el bronce, ya lo tiene colgado, el equipo de Liberia, Pérez Celedón, perdón, Pérez Celedón, Pérez Celedón, ahora ataca Escazú, buena cantidad de público, se hizo presente, el día de hoy, en el estadio, Nicolás, Masís, ahí, una jugada, durísima, jugada durísima, jugadora de Escazú, jugadora de Escazú, tendida, ahí en el suelo, recibiendo la atención médica, cambio, están pidiendo cambio, el médico del equipo, de Escazú, pidiendo el cambio, así que va la atención, los médicos, que van a atenderla rápidamente, cambio, en la escuela, un saludo para Francine Vargas, Francine Vargas, que la conocimos, en el voleibol, de la federación de, asociación de, de voleibol de Costa Rica, se llamaba en esa época, un saludo para Julián Espinosa, a Elvin Aguilar, dirigente, deportivo, allá de Guanacase, lo vemos ahora metido en la política, así que le deseamos mucho éxito, a usted, Elvin Aguilar, a Marvin Solano, a Heysel Galdámez, que también está en la sintonía, de esta transmisión, en vivo y en directo, desde Escazú, desde Nicolás Macís, cuando la jugadora, que recibió, ahí, la sanción, perdón, la lesión, va saliendo en estos momentos, habían pedido el cambio, vamos a ver, si se va a dar el cambio, de la jugadora Escazuseña, acá va, vamos a ver, qué dice el asistente, a ese ser que le dieron en la cara, ahí está la jugadora, hubo cambio, no, no ha cambiado, todavía no, así es que está recibiendo la asistencia, aquí el entrenador, el apoyo, y regresamos al partido, regresamos al partido, Escazú, final, Juegos Deportivos Nacionales, en estos momentos, ante un público, va a haber cambio, en el equipo de Escazú, se duraron a hacer cambio, estaba hablando el entrenador, para decirle, a ver cómo se sentía la jugadora de Escazú, el marcador va 2 por 0, está confiado, está el entrenador, no se apresura a hacer el cambio, de la jugadora que salió lesionada, cuando va a atacar Escazú nuevamente, la que más atacas ha hecho, durante todo el partido, ha sido la delegación de Escazú, Alajuela, no ha creado ninguna jugada de peligro, durante todo el encuentro, va a haber un cambio, por parte de, el equipo de Escazú, sale una lesionada, y va a regresar, la número 5, por parte de Escazú, la número 5, salió la lesionada, la número 16, así que ya 11, a Alajuela hay que recordar, que está jugando con 10 jugadoras, porque, expulsaron a la número 4, había ingresado, había ingresado, sale, con el número, 16, María Forra, que ingresa con el 5, Camila, 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 no ha caído, no ha caído todavía, el famoso pelo de gato, ahí observamos al fondo, el famoso pico blanco, para los que han estado por ahí, en alguna ocasión, yo sí he estado por ahí, ahí, alguien le cae mal del público, porque, la bola fue directo al público, estamos, Alajuela, cero, Escazú, dos, Escazú, dos, Alajuela, cero, Juegos Deportivos Nacionales, final, por la medalla de oro, Ojo, jugada, de peligro, 40 minutos de juego, quedan 5 minutos, 5 minutos de juego, Escazú, con la medalla de oro, colgada, ya, en su pecho, saludos para Antonio Palacios Porras, estamos en vivo, en directo, a través de TSM Sports, con, los Juegos Deportivos Nacionales, mañana iremos, un rato al patinaje, nuevamente, al Terofilia, que finaliza mañana, vamos a ver, porque Escazú, peligra, para el tercer gol, Escazú, no, ha estado muy bien, la delegación de Escazú, en todos los Juegos Deportivos Nacionales, en la primera semana, en la primera semana, en Escazú, sale, con el número 11, María Pereira, ingresa, con el número 18, Carolina Herrera, aquí está el cambio, ya se va a colgar, la medalla de oro, Escazú, virtualmente, con su medalla, en el pecho, Escazú, dos, a la Juela, cero, final de Juegos Deportivos Nacionales, solamente lo pueden ver acá, solamente nosotros estamos transmitiendo en vivo, en directo, para Costa Rica, Centroamérica, y para toda la plataforma de TSM Sports, cero, a la Juela, dos, Escazú, estadio, Nicolás, Masís, ahora sí, Escazú, ataca, ataca con velocidad, con fuerza, la defensa de la Juela, es una buena defensa, empezando por la portera, que por ahí es donde ha estado la clave, de que no hayan recibido más goles, ahí van, peligra la Juela, con su gol, se pondría bonito, ahí escuchan ustedes, esas voces fuertes, son del entrenador de Escazú, dirigiendo, a las jugadoras, un saludo para Vladimir Garita, que viene con toda la tropa de Upala, deben de venir, no, vienen mañana, porque mañana es el ingreso, es el ingreso mañana del atletismo, el atletismo mañana, estará ingresando, acá, a San José, dos de la tarde, ingresan las delegaciones, Upala, que viene con doce atletas, doce atletas, viene Upala, en atletismo, y muchos con posibilidades, de ganar medalla, ya casi finaliza, el encuentro acá, Escazú, se va a colgar el oro, la plata va a ser para la Juela, el bronce, ya se había repartido, minutos atrás, con la participación, de Pérez Celedón, Pérez Celedón, se llevó el bronce, venciendo a Liberia, el puesto que a nadie le gusta, el cuarto lugar, no hay medalla, y, pero, como decía anteriormente, todo forma parte, Escazú campeón, Escazú campeón, de la rama femenina, vamos a ir al terreno de juego, vamos a ir al terreno de juego, para ver, el disfrute, de las, el disfrute de las, jugadoras de Escazú, que se van, ahí vamos a ver, a las jugadoras de Escazú, que hacen, un grupo, en este momento, la medalla de oro, se la lleva Escazú, oro para Escazú, y vemos la alegría, la alegría de las jugadoras de Escazú, todas felices, medalla de oro, en la participación del fútbol femenino, Juegos Deportivos Nacionales, transmitiendo aquí, TSM Sports, en vivo y en directo, para Costa Rica, y el mundo entero, como no vamos, a apoyar, a las atletas, de Costa Rica, juveniles, sin lugar a dudas, es un factor fundamental, factor, fundamental, de las jugadoras, sin lugar a dudas, en estos momentos, veamos como se abrazan, las jugadoras, cuerpo técnico, las porteras, defensas, medio campo, van a ir al público, vamos a observar, como van a ir al público, y nosotros, acompañamos acá, vean como se disfrutan, en Escazú, el público, recibiendo, a las atletas de Escazú, con un solemne aplauso, ahí está el público de Escazú, ahí están, observen ustedes, el marco espectacular, la felicidad es bordada, de los jugadores de Escazú, solo lo pueden observar, a través de, nuestra imagen, de TSM Sports, en vivo y en directo, así es que ahí van, y aquí están las de la juela, las que se llevaron, la medalla de plata, también merecen, nuestro apoyo, aquí están las atletas, en un saludo muy cordial, las atletas de la juela, las futbolistas de la juela, saludándose como tiene que ser, el famoso fair play, y eso es lo que debe, de enseñarse a los deportistas, al final todos son ganadores, aquí no hay perdedores, y por eso hay que reseñar, este aspecto lindísimo, del deporte, así tiene que ser, se pierde, pero también se gana, se ganan amistades, se gana, en el deporte siempre se gana, cuando se dan este tipo de acciones, perdedores contra los ganadores, se saludan, esta imagen se la está llevando, TSM Sports, no hay que parar aquí, en vivo y en directo, el público de Escazú, ha estado apoyando, a las jugadoras, y ahí vemos la bandera de Dimas, de Escazú, el que no conozca a Dimas, en Escazú, no conoce el deporte, sin lugar a dudas, ahí están las jugadoras, de Escazú, posando, en la gran final, medalla de oro, para la representación, de Escazú, las ganadoras, aquí están, las de Alajuela, que lograron, llevarse la medalla de plata, algunas llorando, no se pueden contener, después de ver, toda la situación que se presenta, la pérdida, también hemos dicho, forma parte del engranaje, del desarrollo deportivo, se va fortaleciendo, mentalmente, se ganan, en muchos aspectos, de la vida, así es que vamos a tratar, de conversar, con el entrenador, de Escazú, para saber, cómo se siente, el entrenador, luego de esta acción, importante del deporte, a ver si llamamos acá, al entrenador de Escazú, a ver si conversamos, aquí estamos en vivo, en directo, un placer de felicitarlo, don Giovanni Andrés Vargas, estamos a través de TSM Sports, un saludo muy especial, felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, bueno, para nosotros, es mucha alegría, poder lograr este campeonato, es un bicampeonato, en el 2016, fue nuestra, primer, medalla de oro, y en este 2017, logramos la segunda, me parece que, el plan que establecimos, en el 2012, dio los frutos, y aquí está. Yo tuve la posibilidad, de ver varios encuentros, que estuvimos cubriendo, y vimos el orden, que llevaban las muchachas, se ve que hay trabajo, hay formación, vemos muchachas, con velocidad, con potencia, con fuerza, con técnica, es decir, tenemos un gran talento aquí, en el cantón central de Escazú. Sí, claro, bueno, nosotros, nosotros hemos apostado, al buen fútbol, nosotros creemos que, yo siempre se lo he dicho a las jugadoras, nos preparamos para correr, pero no hay que correr tanto, en el fútbol, en el fútbol hay que, hay que mantener un orden, una idea, ¿verdad? un desarrollo técnico adecuado, porque se juega con un balón, entonces, me parece que el equipo, ha entendido muy bien, toda la filosofía, todo el concepto de juego, ellas están preparadas, para cualquier situación, si hay que correr, corren, pero también piensan mucho, elaboran mucho, y eso es importante, en el fútbol, ¿verdad? ¿Y cómo hacen, cómo es la preparación? Entrenan todos los días, entrenan pocos días, ¿cómo está el desarrollo, del fútbol femenino, aquí en Escazú? Mira, hemos tratado de cambiar, la cultura, del juego, perdón, del fútbol, o sea, mucha gente cree, que entrenando dos veces, por semana o tres, ya se puede jugar fútbol, y competir, pero no es así, nosotros establecimos, desde hace ya, tres años, entrenar, de lunes a viernes, o sea, entrenamos todos los días, estamos tratando de que, la jugadora, haga conciencia, y se prepare como debe ser, ¿verdad? Que se prepare para competir, y que, y abarcamos todos los aspectos generales, del deporte, ¿verdad? Desde lo que es la nutrición, desde lo que es el cuido personal, el entrenamiento, creo que, lo vamos logrando, poco a poco, ¿verdad? Ha costado, pero siempre, seguimos insistiendo. Y enseñarle también, muchos valores, porque yo vi que cuando, en el propio partido de hoy, una jugadora suya, metió el pie, y usted le dijo, fútbol, 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 diciéndole, que esas jugadas, a veces no son premeditadas, son parte del juego, pero que a usted le interesa más, que se vea el fair play, que se vea el juego limpio siempre, y el juego bonito. Sí, claro, nosotros entendemos, que si por, o sea, para pelear, se necesitan dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Para pelear, se necesitan dos, entonces, si el fútbol, se vuelve una lucha, ¿verdad? donde no, donde no existe, el, 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 el balón, ¿verdad? Que es, al final de cuentas, lo que nos ayuda a generar todo el juego, este, no tiene sentido, o sea, se les ha explicado, que siempre va a haber roce, que independientemente, si fue, si fue con, 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 a ver, con intención, o sin intención, siempre va a haber el roce, entonces, nosotros lo que, tratamos de inculcar, es que ellas, se enfoquen en jugar, en elaborar el juego, si golpean a una, pedir las disculpas, pero básicamente eso, ¿verdad? Que, que, que haya fútbol. Son campeonas, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Ahora, eh, de estas 22 jugadoras, quedan 12, ¿verdad? Eh, por edad, se van 10, esas ya, están en primera división, ellas, siguen jugando en primera división, de esas 12, tenemos una camada en U15, U17, que vamos a integrar, para el próximo proceso, eh, creemos que para el 2018, Escazú, va a luchar por clasificar, y vamos a trabajar, por meternos entre los cuatro, va a ser muy difícil, pelear el campeonato, pero lo vamos a intentar, pensando en el 2019, 2020. ¿Y cómo está, eh, el apoyo, aquí en Escazú, hacia el ala femenina? Eh, sinceramente, muy confuso, Escazú todavía no tiene claridad, en lo que quiere en el deporte, eh, muy confuso, eh, no sé, es un tema bien complicado, este, yo creo que se requiere mucho tiempo, para hablar de eso, pero aquí hay una confusión muy grande, entre lo que es, la recreación, vacilar, y lo que es competir, eso es algo, una tarea que tiene el comité de deportes, nosotros, hace nueve años, Dimas Escazú, le planteó al consejo municipal, que se debía establecer, la política cantonal, en materia deportiva, lo archivaron, ahí lo han sacado, parece que ya lo aprobaron, pero no hay claridad todavía, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un tema, que se debe traer a la mesa, discutir, parece que ya tienen una herramienta, pero no sabemos, en qué consiste, pero sí, se requiere, en resumen, mucho más apoyo, porque el apoyo que nos dan, si bien es cierto, el comité de deportes nos está apoyando, en cierta medida, para todo lo que hacemos, es muy poco, porque eso es como el 25% de lo que cuesta este proyecto, y nosotros, todo este cuerpo técnico que usted ve, es a honore, para el comité de deportes de Escazú, nosotros no recibimos salario, tenemos 13 años trabajando en fútbol femenino, 13 años participando en juegos nacionales, y no recibimos salario. Bueno, este, hecha el planteamiento, con el entrenador de ganador, un entrenador ganador, voy a comprometerme para invitarle a un programa, nosotros tenemos una plataforma, importante, donde hablamos de esos temas, y sobre todo, si el trabajo no es integral, no se puede avanzar, usted hoy demostró con capacidad, primero usted como entrenador, ellas como jugadoras, y quiero felicitarlo nuevamente, por esa gran acción, que se dio el público, totalmente identificado, pero, no solo de pan vive el hombre, hay que, tener otros condimentos, para ese trabajo integral, así que felicidades, disfrute con las chicas, y, próximamente, estaré en contacto con usted, para hacer un programa especial. Muchas gracias, muchas gracias, y vamos a disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, el entrenador de Escazú, lo escucharon ustedes acá, lo que siempre hemos dicho, siempre, siempre, hay un pero, en la preparación de los deportistas, en este país, para mejorar, hay que tratar, de llevarles, a ellas, el trabajo integral, hay que llevarles el trabajo, donde ellas puedan mejorar, en el caso del fútbol femenino, en el caso del atletismo, en la natación, en el triatlón, sabemos de que Costa Rica, potencialmente, tiene talento, el talento sobre, en Costa Rica, pero lastimosamente, una vez que se termina, el proceso de, se termina, esa, esa parte, de un proceso, que son juegos estudiantiles, juegos nacionales, si de ahí para allá, no hay nada, el atleta se va a perder, el deportista se va a perder, y eso es una verdadera lástima, porque, tenemos el mejor programa, de todo Costa Rica, de todo Centroamérica, que es, los juegos deportivos, nacionales, vamos a ir, a una toma ahora, donde, se va a hacer la premiación, y ya con esto, estaremos poniéndole, punto final, a nuestra transmisión, acá desde, el estadio, Nicolás Macís, en Escazú, dice, Mónica Vargas, que nos está viendo, Josep, Fer, Fer Mora, está Mónica Vargas, Juan José, Jota Madrigal, que estará en la natación, la próxima semana, Harry Sequeira, ganó el que tenía que ganar, y un saludo para Julio Briseño, que está, nos está viendo en estos momentos, vamos a hacer una toma aquí, de la premiación, que se va a hacer, aquí están las, el entrenador, no cobra salario, y los asistentes tampoco, eso es algo, interesantísimo, de alabar, y campeón, y, y un equipo jugando, al fútbol, usted lo vio, Brian, ahora, cuando estábamos, dando a conocer, toda la información, de, aquí se va a hacer, se va a hacer la premiación, hoy, cae el telón de los juegos, en la rama de fútbol femenino, complacidos, complacidos todos nosotros, hemos visto, partidos maravillosos, partidos bien jugados, técnicos, tácticas, que uno se queda, asustado, hace unos 10 años, antes de la pelota, contra arriba, pero está, para abajo, hoy, la tecnica, táctica, de los entrenadores, la preparación, que han tenido, los entrenadores, se manifiesten, estos juegos, yo creo, que, los más beneficiados, somos, la unifute, porque, damos el traste, ya, con la, prevención, de estos juegos, pero, vamos, con, el sabor, dulce, de haber visto, partidos preciosos, ustedes, chiquillas, jugaron, de una manera, que, no queda, esta es la delegación, de Escazú, la medalla de oro, hoy, cae el pelón, de los juegos, en la nama, medalla de oro, Escazú, cuerpo técnico, Vamos con la medalla de plata, medalla de plata, de la escuela, de la escuela, cuerpo técnico, de la escuela, el cuerpo técnico, del cuerpo técnico, de la escuela, de la escuela, Hay que sonreír, hay que sonreír. Las derrotas forman parte de la preparación de un deportista. Las derrotas forman parte de la preparación de la preparación de la preparación de la preparación de la preparación. Yo voy a Pérez de León. Está muy buena, está muy buena. La vi jugando. ¿Cuál es su nombre? Priscila. Priscila, la mejor jugadora, me parece a mí que es de Pérez de León. Esta estructura extraordinaria. Priscila. Y las demás, y cuerpo técnico del equipo. Aquí está don Marvin Edomaynor, monje de Licoer, haciendo la entrega de las medallas. Aquí están las medallas. De cimiento en las medallas. Medallas de bronce para Pérez de León. Salud para Julio Briseño, que está en la sintonía de nuestra transmisión de TSM Sport. Algunas niñas llorando. Cuerpo técnico de Pérez de León, que recibe la medalla. Ahora viene la medalla de plata, que va a ser para la representación de Alajuela. Premiación. Llamamos a la capitana de Pérez de León a pasar a recoger tu trofeo. Un aplauso por favor a Pérez de León. Pérez de León, medalla de bronce. La capitana. Cuarto lugar para, tercer lugar para Pérez de León. Ahora el equipo de Escazú va a aplaudir ahí el paso, el pasillo. Están haciendo el pasillo de Alajuela, que fue la medalla de plata. Va a recibir las medallas de plata. Vamos al subcampeón nacional en los presidentes de Juegos Deportivos Nacionales, el Comité Nacional de Deportes y Recreación de Alajuela. Un aplauso por favor. Las atletas de Alajuela recibiendo la medalla de plata. Segundo lugar, fútbol femenino. Aquí van algunas sonrientes. Ahí estaban llorando algunas de ellas, pero yo les decía que eso forma parte de la preparación de un deportista. Ese es el crecimiento, se madura a base de golpes y demás, a base de pérdidas, empates. En el caso del fútbol que tiene empates, pero hay otras disciplinas que solamente es o el triunfo o la pérdida. Ahí van recibiendo la medalla de plata para la delegación de Alajuela. Cantón central de Alajuela, porque Alajuela es muy grande. Ahí están las muchachas, algunas llorando, algunas cabizbajas, otras muy serias. Pero para llegar aquí, se tienen que haber pasado por todo un proceso eliminatorio antes de llegar a la gran final. Así es que... Ahí están viendo ustedes. Queremos ubicarnos para acá para que vean a cada una de las chicas, a todos los familiares que pueden estar viendo la transmisión. Ahora recibe el cuerpo técnico, la medalla. Así es que... Señor, rápidamente, aquí... Ah, no, ahí, ¿qué es? Ahí está bien. Entrenador de Alajuela, ¿cómo valora ese segundo lugar de Alajuela? Ah, ok. Bueno, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Bueno, aquí está el entrenador. Entrenador, ¿cómo valora la participación de ustedes y esa medalla de plata? Buenas tardes. Muy bien, contentos, satisfechos. Obviamente queremos el medalla de oro, pero es un logro muy importante para nosotros. Vinimos de menos a más acá en el torneo. Jugamos contra un rival que es superior a nosotros, un rival digno, un rival justo campeón, con jugadoras muy importantes, jugadoras de primera división. Entonces, creo que lo más importante era dejar una huella. Tenemos dos años sin asistir como Comité de Deportes. Logramos volver y llegar a la final es un logro para nosotros muy importante. Y con orgullo recibimos esa medalla y la llamamos para Alajuela con toda la felicidad del mundo. Históricamente, ¿cómo ha sido el fútbol femenino en Juegos Deportes Nacionales? ¿Dos años, dice usted, ausente y anteriormente? Bueno, yo hasta ahorita, este año, pertenezco al Comité de Deportes de la Huela, pero sí sé que tiene dos años de no asistir y creo que dos años atrás sin ganar. No sé si llegó a la final, no me acuerdo, pero esa ausencia de dos años la logramos tapar un poquito. Desde este año nadie creía en nosotros. Desde que fui al congresillo ya estaban pensando cuál iba a ser la final, más o menos, el torneo y dimos la sorpresa, vinimos de menos a más. Hicimos un buen torneo, como le digo, perdimos dos veces contra el equipo casa, contra el mejor equipo, con jugadores de mucha experiencia, primera edición y salimos contentos, satisfechos. Como le digo, la idea era la medalla de oro, pero nos vamos a casa contentos con esta medalla de plata y el proceso. Para el próximo año solo se nos van cuatro jugadores, perdón. Entonces queda una buena base y la idea es el próximo año venir más fuertes que este año. Felicitaros por ese trabajo y ojalá que lo apoyen en el siguiente proceso. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, el entrenador del equipo de Alajuela que ganó la medalla de plata cuando ya se está haciendo la premiación del equipo campeón que es Escazú. Observamos aquí como las atletas felices, contentas, recibiendo su medalla de oro, medalla de oro, Escazú. Escazú aquí en su propia tierra, ganando la medalla en la ciudad de las brujas, Escazú. Nosotros somos los campeones, mis amigos, y nos vamos a seguir luchando hasta el final. Nosotros somos los campeones, nos somos los campeones, no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo, pero nosotros somos los campeones, en la ciudad de las brujas. Así se festeja en Escazú, como tiene que ser la alegría de las atletas que han ganado la medalla de oro, así es que Escazú, en estos momentos, con grandes ganadoras, futbolistas de un enorme nivel, que tuvimos la oportunidad de ver durante una semana, realizando acciones extraordinarias en el fútbol, así es que muy bien, excelente. Espero ver alguna de ellas allá en Francia, en España, Estados Unidos, así es, así es, no, ustedes son las que tienen que promoverse, ahí van a dar la, bueno, van a sacar campeonas, Juegos Deportivos Nacionales, ahí ven ustedes, estamos haciendo fotografías también, para publicarlas, apoyar, cómo no apoyar uno, a esta juventud, ustedes vieron, irradiando energía, y muchos se han quedado, sin informar esto, porque sus mentes están, tan redondas, tan redondas, que no les da, para pensar de que, hay que venir aquí, disfrutar, de, el deporte, el deporte salud. se va a entregar el trofeo, y la bandera de Dimas, Dimas fue un personaje importante, en Escazú, ahí en estos momentos, las campeonas de Juegos Deportivos Nacionales, ahí está el entrenador, todo feliz, el entrenador, hay que apoyar a este entrenador, que ha realizado buenas acciones, con las muchachas, se va a entregar el trofeo, ya se entregó el trofeo, ahí está, campeón de Juegos Deportivos Nacionales, 2017, fútbol, fútbol femenino, excelente, vean como se disfruta aquí, en la rama femenina, voy a conversar con, don Maynor Monge, don Maynor Monge, un placer de saludarlo, y, quédese ahí, no quédese ahí, Maynor, este, un placer de saludarlo, y sobre todo, bonito espectáculo, vinimos a cubrir, de hace varios días, todo el, el fútbol femenino, en nuestro afán, de venir a apoyar, a la juventud de Costa Rica, Maynor, felicitarlo, porque usted forma, también parte de todo este proceso, Juegos Deportivos Nacionales. Muchas gracias Sergio, muchas felicidades, también al equipo campeón, y a los equipos premiados, el día de hoy, verdad, muy contento, porque cada vez que termina un deporte, que uno ve que la gente está contenta, que comieron bien, que están, bien alojados, pues hicimos el trabajo bien, y eso es lo que, lo que vale la pena, todo nuestro trabajo de un año, está, apuntado a esto, verdad, que tengamos muchos momentos felices, para muchos atletas, muchos atletas, y que puedan tener una, una muy buen inicio de año, de temporada deportiva, verdad. Maynor, Ramonje, pertenece al ICOER, y forma parte del programa, de Juegos Deportivos Nacionales, ¿qué valoración tiene Maynor, sobre todo lo que se ha desarrollado, hasta el momento? Bueno, por ahora muy contento, la verdad, el nivel deportivo, y el nivel técnico, visto en estos Juegos Nacionales, nos deja, mucho que pensar, estamos muy contentos, porque, sin duda alguna, la gente está apuntando, al alto rendimiento, a la competencia, al deportivismo, y eso es lo que queremos, verdad, el deporte, que está ahorita, tiene que crecer, y creo que la base, de ese crecimiento, está con nosotros, está con este proceso deportivo, de atletas muy jóvenes, que deberán poco a poco, ir logrando, tener mejores resultados, nacionales e internacionalmente, verdad. Maynor, y los Juegos no terminan hoy, los Juegos continúan, la próxima semana, hay más acción, hoy terminan algunas disciplinas, hoy iniciaron algunas, y siguen, la próxima semana. Así es, estamos en periodo de cambio, verdad, estamos finalizando, la primera semana, y esperando que la segunda semana, arranque con el mismo éxito, que la semana anterior, esperamos el baloncesto, el fútbol masculino, el voleibol, el atletismo, que empieza el próximo lunes, la natación, el triatlón, que es el día de mañana, hoy empezamos con el ajedrez, también en competencia, hoy termina la terrofilia, también, estamos bastante activos, yo creo que, este proceso de 15 días, nos permite eso, verdad, mucha efusividad, durante todos los 15 días, mucha variación, mucho deporte, mucha recreación, y mucho público, verdad, creo que, ver gimnasios llenos, estadios llenos, nos hace pensar, que estamos logrando, el objetivo, verdad, muy bien, don Marvin, don Minors, gracias por sus palabras, y le deseamos éxito, en lo que queda, de, juegos deportivos nacionales, el próximo lunes, espero verlo ahí, en el estadio nacional, con el atletismo, que inicia el atletismo, muchas gracias, nos vemos, sin duda alguna, estaremos ahí, el próximo lunes, nos vemos en el atletismo, pura vida, así es, Maynor Monge, cuando se ha premiado aquí, a la mejor jugadora, creo que, la mejor jugadora, del torneo, Priscila Chinchilla, ya vamos a conversar, con Priscila Chinchilla, de Pérez de León, sí, vamos a conversar, con Priscila, Priscila, Priscila Chinchilla, se lo dije ahora, yo la estuve viendo, en varios partidos, y me parecía, una atleta, de una enorme calidad, una futbolista, de enormes cualidades, un placer enorme, de saludarla, designada, como la mejor jugadora, de los Juegos Deportivos Nacionales, la escuchamos, en la plataforma, de TSM Sports, bueno, primero, muy buenas tardes, muy agradecida con Dios, porque esto se lo he votado a él, que fue el que me dio, las fuerzas y las ganas, para luchar, por este premio, y no, y muchas gracias, por estar ahí, viendo Juegos Nacionales, que es lo más hermoso, que puede haber. La vimos con mucha movilidad, moverse, yo calculo, si le habíamos medido, con GPS, cuánto se ha trasladado usted, yo calculo que usted, ocho kilómetros mínimo, por partido, y la presión, de ser una buena jugadora, ahí con sus demás compañeras, ¿cómo se siente? ¿en qué se inspira usted, para ser una excelente jugadora? Pues no, de verdad, yo me inspiro, en Dios, que es el único, que me da la fuerza, para estar acá, y pues yo tengo un papá en la fe, y a él se lo dedico, y pues no, todo esto que he hecho, también se lo dedico a mi mamá, porque es la única que hay, y a mis padres, que son los únicos, que han estado ahí, y a toda mi familia. Sueña usted, cuando usted sabe, que hay jugadoras, que han ido al extranjero, jugadores, también, como Keylor Navas, como Shirley Cruz, sueña, usted se ve, a nivel internacional, en algún club importante, le falta proceso, lógicamente, pero, sueña usted en eso. Sí, claro, para mí es un sueño, y es una meta, que pues, paso a paso, la iré cumpliendo, el tiempo que sea, esperaré, hasta que llegue, porque, pues, cada fuerza tiene su recompensa, y pues, creo que aquí, me lo han dado, entonces, muchas gracias. Muy bien, felicidades, y ojalá que eso le sirva, para seguir creciendo, como jugadora, como persona, y ser una excelente compañera, en el ámbito del deporte. Muchas gracias, se los agradezco. La mejor jugadora, de Juegos Deportivos Nacionales, de Juegos Deportivos Nacionales, se le designó, a la, futbolista de Pérez Celedón, y con eso, estamos poniéndole punto final, aquí, a la transmisión, desde, el estadio Nicolás Macís, en Escazú, vamos a cerrar la transmisión, para, ir en algunos minutos, estaremos desde la terrofilia, allá en Santana, porque hay finales también, y queremos cubrir también, esas áreas importantes, de Juegos Deportivos Nacionales, a todos ustedes, agradecerle la atención, que, de los que estuvieron, durante toda nuestra transmisión, y más adelante, dentro de algunos minutos, estaremos desde Santana, brindando la información, de la terrofilia, nos vamos, muchas gracias, y regresamos en cualquier momento.